Es un placer reencontrarnos como cada uno de nuestros capítulos de Mundo Whisky junto a todos ustedes, amantes, deseosos por conocer y descubridores de este fabuloso mundo que es el whisky. El whisky en nuestro país ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, pero qué pensar de aquellos que en la década del 70, como nosotros, hemos comenzado a transitar el gusto y el placer del whisky. ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás Albertito? Un placer tenerte con nosotros de nuevo. Para mí es un reencuentro que a cada uno de los capítulos que compone Mundo Whisky me hace aprender cada vez más. Y digo que el mundo del whisky está teniendo cada vez más adeptos y cada una de las charlas que nosotros emprendemos tiene que ver con esto, ¿no? El empezar a conocer cada vez más. Y yo digo, no he llegado todavía a un conocimiento general, sino esto de saber que el whisky es una invitación, es una seducción, pero también tiene una historia. Y ahí recién tiraba la década del 70. En la década del 70, el whisky, ¿qué era? Un whisky nacional el que tomábamos. Sí, realmente tenemos un gran respeto por nuestros padres, que eran los que consumían esos productos. Royal Command, Criadores. Robert Browns. Robert Browns, muy bien. Schugler. Ramsay. Bueno, y muchísimos productos más. Teníamos como 25 blends nacionales. Sí, señor. Realmente eran productos de altísima calidad y elaborado las mezclas, los componentes que tenían, los single moldes que tenían, eran buenísimos, buenísimos, unos productos geniales, geniales. Y fue, digamos, el paladar que se fue acostumbrando y porque se podía acceder a ese producto tal vez, la importación no estaba abierta y la llegada tal vez de un caballito blanco, un Johnny Walker, un All Par, era como una cuestión ya que se salía de la mesa. Era elitista, no era elitista. Claro, claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, en esa época la importación estaba cerrada, pero no era importación a granel. Ajá. Porque siempre fueron producidos con maltas escocesas. Ajá. Y las maltas escocesas sí ingresaban. O sea que la manufactura era nacional. Entonces eso lo diferenciaba. Pero con maltas de altísimo nivel, las que traían eran productos que hoy en día dudo que un blend escocés, sin edad, naz, como eran estos productos, llegue a tener la calidad de esos blends. Sí, yo, digamos, uno tiene memoria, ¿no? Tal vez me olvidé del Nicholson, que en su momento, esa etiqueta gris, ¿recuerdas? Numerado, ¿eh? Numerado, está en la colección. Seguramente. Pero vos sabés que me trae esto. La publicidad también de esa misma década, que hablaba de un espirituoso, pero de una caña que decía nadie es profeta en su tierra. Yo me acuerdo todo de whisky, ¿verdad? Pero digo, esto de los profetas que hicieron el whisky nacional. ¿Por qué esto? Pensar que dejar de lado o menospreciar lo hecho en el mercado nacional. Si fueron excelentes productos. Es maravilloso y poca gente sabe que hemos tenido en Hiram Walker un blend nacional de 12 años. Se llamaba Bankers Special, que está en la colección, Bankers Special, que vino la edición sin edad y la edición de 12 años. Era un producto excelente. Estaba a la altura de muchos de los grandes, te digo. Y este mercado que se fue transformando, que bueno, gracias a gente como vos, que incorporó, se capacitó, supo transmitir, supo contagiar. Llegaron muchos whisky de todo el mundo, los escoceses en primera medida y supieron seducir el paladar de los argentinos. Pero me encantaría hoy que charlemos esto de los whisky nacionales. Aquellos que hicieron historia y los actuales. Porque hay muchos actuales que también están en el mercado. No sé si podemos dar nombres. Sí, por supuesto. Pero pensar en cada uno, si verdaderamente los productos con lo que se hace, si bien hablamos siempre del whisky, el agua es la importancia, el agua escocesa no la tienen. Las maltas, ¿son escocesas? Las maltas, ¿son argentinas? ¿De dónde salen estas maltas? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Capaz. Sí, porque hay que decir la verdad a la gente. Defiendo, soy un defensor y no porque me paguen, porque a mí no me pagan un solo centavo. De blend nacional criadores. ¿No? Todo el mundo, eh, no, sí, es para aprender el fuego del asado, sí, los grandes poetas, ¿no? De siempre. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué defiendo criadores y no tanto otros productos? Teniendo amigos en todas las empresas. Me gusta que la gente sepa, que la gente aprenda y que escuche lo que nunca nadie le va a decir, nunca nadie le va a decir, y menos alguien de una empresa, por supuesto. Hay una realidad. Hay una realidad. La edición 50 aniversario. ¿Qué es lo que sucedió? Que era, tenía un costo altísimo debido a que tenían que poner el 37% de maltas para festejar los 50 años de creadores. Y no es algo que le haya dejado dinero, sino que fue algo, bueno. Estamos con un plan muy grande con la empresa, para hacer una cosa muy bonita. Sé que esa empresa va a hacer algo bonito en el país. Ahora, ¿por qué me pegué tanto a la empresa? La mayoría de los whisky nacionales están importando maltas de Brasil. Ah, no, no. Maltas elaboradas, cultivadas en Brasil, ahumadas en Brasil, secadas en Brasil. Sí, son maltas de Brasil, que vienen a granela al país y con eso elaboran. No solo whisky nacionales, sino otros whisky que tienen etiquetas, que son etiquetas muy reconocidas y que están embotelladas en la República Argentina. La gente habla del agua, la calidad del agua no va a influir tanto, porque aparte tenemos buen agua. Si nos podemos hablar un día, lo vamos a hablar extensivamente con Sergio Dureta, que demostró agua de cada destinería de Escocia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gente dice, a mí me gusta más este que este, pero vos sabés realmente cuál tiene, una malta brasilera y sabés cuál tiene una malta escocesa. Bueno, vamos a detenernos ahí. Digamos, ¿cómo uno no tan conocedor puede descubrir la alternativa? Lo hablamos en el programa pasado, la importancia de la lectura de una etiqueta. Vos me estás diciendo que estos productos en la etiqueta no aparecen. No aparecen. Ni la procedencia de la malta. No aparecen. Ahora, entonces, ¿no estamos haciendo las cosas bien como merecen los consumidores argentinos, como merecen aquellos consumidores que dicen, bueno, che, whisky es argentino, vamos a probarlos? Bueno, esto es una cosa que sucede a nivel mundial. Cuanto más se ocultan la etiqueta, más ganan ellos. Entendás, bueno, vos fíjate, las nuevas etiquetas, no esta, que es la anterior de Gordon Macfield, por ejemplo, te explica todo lo que contiene el producto. Todo, todo, todos los ingredientes, todo lo que lleva, la verdad que es una cosa impresionante. Y así debía ser, así debía ser todo. Pero acá vienen whisky's importados, vamos a hablar de costo nuestro, ¿no? De 150 pesos. Entonces, la gente que le habla dice, ¿cómo hago yo para competir con esta gente? Es una cosa imposible que pueda competir. Porque yo estoy haciendo, en realidad, las maltas de Escocia. Claro, claro, claro. Te gustarán, no te gustarán, pero están haciendo maltas de Escocia, es un esfuerzo muy grande. Vos sabés que el otro día, precisamente, y hablando de esto, hay un whisky que está haciendo una gran campaña publicitaria. En la televisión, y que hubo una charla muy íntima, y alguien me decía, no es el mismo producto que venía hace unos años. ¿Puede ser que esa procedencia sea tan bien? Sí, 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 sí. Sí, ya el que traían de Escocia, los que traían de Escocia no eran de la misma calidad de la que tenían antes. Pero prometo que en el próximo programa vamos a hablar de ese tema. Me parece, digamos, importantísimo, porque a ustedes que están en sus casas y que constantemente siguen, tal vez, los destinos de este mundo del whisky que nosotros proponemos desde este programa, seguramente debe ser de su interés, porque la única verdad es la realidad. Seguro. Y a la gente lo que menos puede hacer es engañarla. Es lo peor que te puede pasar en la vida, engañar a la gente, al consumidor, al amante de whisky, a la gente que sigue whisky de verdad. Porque es la única forma de decir cómo hacer crecer un mercado, cómo tener consumidores más inteligentes, más interesados, si no le decimos la verdad. Claro, encima, la gente a veces me hace preguntas por Facebook, me pregunta cosas, y muchas de las cosas, no queda bien que las responda yo. Sí, lo podemos hablar en confianza, pero está dando vuelta un single malt de 10 años de añejamiento, que dicen, bueno, embotellón en la Argentina. Uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe que van a vender un single malt a ese precio tan bajo? Bueno, para que sepa la gente, ese single malt tiene malta brasileña. No te puedo parar. Sí, ese single malt tiene malta brasileña, no son de Escocia. Bueno, pero eso, digamos, empieza a tener ya una cuestión de ser apócrifo el producto. No, él no tuvo la obligación de decir que era Escocesa, nada más que oculta la información para venderle a la gente un single malt, que por los comentarios que uno lee, a mucha gente le encanta, le gusta, le gusta que le venda un single malt de 10 años brasileño. Bueno, estará en acercarse aquí a lo que es el Museo del Whisky, participar de las catas, estar muy cerca de lo que tiene que ver con la capacitación. Y es casi una obligación esencial desde la creación de la Whisky Malta Argentina, el transmitir todos los conocimientos tuyos, Miguel, que son un montón. Y que cada vez que nos sentamos en torno de un buen producto, de una mesa y frente a las cámaras, nos da esto, ¿no? La inquietud de decir, a partir de aquí tiene que ser la verdad, siempre. Siempre, siempre fue la verdad. Por eso le pido a las empresas que sean más coherentes, explicarle la realidad a la gente. No van a perder clientes. Hay gente para todos los bolsillos, hay gente que no puede pagar un single malt caro. Nos ha pasado a todos que teníamos que tomar blend. Y hasta lo que no era blend, la disco W, cualquier cosa tomábamos esa época, pero no importa, se llegó. Pero hay gente que todavía no tiene el bolsillo preparado para eso y hay que apoyar a esa gente y hay que instruir a esa gente, que es un segmento que está muy... lo tiene abandonado prácticamente, porque no le reditúa, no le reditúa como le tiene que redituar. Entonces, no puedo creer cómo llega un producto de marca, como hablábamos nosotros, que se embotelló en la Argentina, un producto de marca a 140 pesos. Estamos hablando de los conocidos, marcas conocidas. Pero también hay otras marcas nacionales que se incorporaron al mercado, muchas que se desarrollan en el sur y que también están teniendo una mirada bastante particular y sesgada del mercado, como que no le ha levantado el pulgar como tal vez esperaba. ¿Qué pasó? Algunas personas muy serias, también elaborando un single malt, por ejemplo, como Pablo Toñetti, pero yo creo que tienen mucho futuro, mucho futuro. Son productos, para mí es el mejor de todos, ¿no? Hay que esperarlos. ¿Eh? Hay que esperarlos, sí. Hay que esperarlos. Pero bueno, nuestro país es así, con tantos altibajos que le debe costar muchísimo esfuerzo y sacrificio a don Pablo hacer esto. La Feria del Whisky, que se realiza aquí en el museo, aparece, uno se acerca a las promociones y ve los precios que aparecen. ¿Cómo haces para seguir manteniendo estos valores con un dólar fluctuante de 37, 45, 47, como fue en esta semana? Digo, digamos, ¿cómo se hace como para tener el pulso tan firme como lo estás teniendo? Y decir, vamos a mantener y vamos a darle a los socios de la Whisky Malta Argentina, a todos aquellos consumidores nuevos que se están acercando al whisky, a las nuevas generaciones, productos al alcance de todos. ¿Cómo se hace? Mirá, no tiene mucho secreto, Bertito. Gracias a todas las empresas que colaboran con la Whisky Malta Argentina y con el querido Museo del Whisky, y con mi persona que hace muchísimos años que tenemos cuenta con ellos, somos muy respetados por todas las empresas y les agradezco muchísimo. Ellos me dan la posibilidad de pagar con un plazo de 90 días. Como en Argentina, en 90 días pasa cualquier cosa. Todo. Cualquier cosa pasa. Y con 20 aumentos. ¿Qué es lo que hacemos nada más? Ganamos lo que tenemos que ganar. Y vendemos con el margen que tenemos que vender. Ahora, si en el medio, antes que yo pague, vino un aumento, se le sigue vendiendo a precio viejo a la gente. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué es un abuso? Y de repente se cuenta con que están 2.000 pesos por debajo de una botella de Whisky de un lado al otro. Pero están 2.000 pesos por debajo porque también hay un abuso muy grande. Si vos tenés 10 botellas de esto, ¿y cómo hacés para reponer? No, pará, pará, pará. A ver, compremos la cantidad que compra en el Museo de Whisky. Nosotros nos quedamos, suponte, comprás dos botellas por mes de esta. Digo, bueno, vamos a comprar 20 botellas por mes. Cuando yo tengo que reponer, mi stock son dos botellas, pero las otras son para que se la lleve la gente. Sin duda. ¿Por qué tengo que seguir con la especulación de que no, aumentó, no? Aumenta luego también. Y sigue aumentando. No para más, la gente no puede consumir más. Y es un poco esto, ¿no? Como el Museo de Whisky y la Whisky Manta Argentina siguen siendo referentes y cada vez más importantes, no solamente en la Argentina, sino que estas políticas que se adoptan desde aquí, también en otros países se preocupan y dicen, ¿cómo hacen Miguel Ángel Raygosa como para mantener estos valores? Porque lo ve Latinoamérica y también las empresas que son productoras del whisky. Porque dudan, es decir, ¿cómo mantener el volumen, la economía de escala? Una locura. ¿Es un país tan fluctuante? Es que es una locura, es un trabajo de 24 horas por día. Es una locura estar pensando con las importaciones que sale un barco desde Escocia. O sea, la gente no entiende que se paga casi un 170%, 180% de impuestos hasta que llega a nuestras manos el producto. O sea, que un producto que se paga una libra en Escocia, acá son dos libras con 80. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero se paga el producto al exterior. Vos girás 10 libras al exterior. ¿De qué valor? Una libra de 40 pesos. Claro. Mientras viene el flete, mientras te entregan el producto, pasan tres meses, la libra está a 60. ¿Y qué le decís a la gente? A ver, si vos tenés una franquicia de la Ouija y Mail de Argentina y te tengo hecha la pre-venta y te tengo que aumentar o te vendo en libras. Es imposible ya vender en libras. Antes era porque no se podía importar. Ahora se puede importar, pero con este dólar, ¿a quién qué vamos a importar? No se puede importar, señores. No se puede importar. Le van a tener que bajar la arancel al alcohol porque la arancel es terrible que le ponen. Le ponen una arancel, pero exorbitante. Entonces no podemos competir con todos los países. Cosa que no sucede con los países vecinos como pasa en Chile, ¿no? Del otro lado de la corticera es otro tema. Ellos pagan un 6% de impuestos. ¿Y nosotros? Un 170, un 180 en total. En total. Creo que solamente con esta comparación es ardulocuente de por qué un mercado crece tanto y al otro le cuesta seguir remando. Que crecemos más que ellos. Claro. Que crecemos más que ellos con un esfuerzo terrible. Con el esfuerzo. Estoy hablando de esto, ¿no? Del remo constante. Claro. De los avatares que te propone este país. Claro. Porque aparte, cuando uno va a importar y es representante de una marca, no es que, digo, a Gordon McPhil, bueno, vendé en Mor las 15 años que es un producto buenísimo. Quiero 100 cajas de esto, ¿no? No, pará. Yo te puedo dar 100 cajas repartidas en los productos que quiero yo y los que tengo que venderte. Si vos querés 10 de estas, me vas a tener que comprar 10 de otras, 10 de otras, 10 de otras, 10 de otras. Entonces, es así. Que después uno tiene que estar aguantando el producto que tiene una calidad inferior más tiempo, porque a la gente no le gusta, para haber podido traer este producto. Y eso es lo que sucede en todos los órdenes. Es la economía que marca esto, la oferta y la demanda, y cómo a ustedes seguramente le genera la inquietud de cómo mantener estos valores cuando uno va al free shop y sabe que este whisky vale 35 dólares, y vale siempre 35 dólares, o puede subir o bajar si hay alguna promoción. Pero aquí el whisky se mantiene. En el 90% de los casos, estamos más baratos que el duty free. Aquí creo que debemos detenernos un instante, porque vos pusiste un número y dijiste que 90% de los productos están más al alcance de la gente aquí en el museo que en el duty free. Por supuesto, sí, así es. El 90% de los productos están mucho más económicos en el Museo Nacional del Whisky que en cualquier duty free. Bueno, deberías, creo, darle una clase de compra, de economía, de consumo a la gente que maneja la empresa duty free, como para saber el por qué, digamos. Debe haber una explicación que esté al alcance de todo, decir, bueno, no es solamente una cosa temporal que tiene que ver con la estacionalidad, porque el whisky es de todo el año. ¿Por qué vos podés generar unos productos más al alcance de la gente? Con los impuestos, aparte, que tenemos nosotros, y el duty free no lo tiene. Son dos mercados distintos, Albertito, y bueno, nosotros con el apoyo de las empresas, vuelvo a reiterar, podemos combinar un producto con otro para abaratar todo, ¿entendés? Con algunos tenemos más margen, con otros tenemos menos margen, pero con eso vamos jugando y llegamos al consumidor final. Esto es lo que se llama en economía las relaciones win-win, ¿no? El ganar-ganar. Que gane las empresas, pero que también gane el consumidor. Esto no puede ser una cuestión leonina de que siempre esté de un solo lado. Que es así, es que es así justamente, porque el que pierde siempre es el consumidor. Claro. Alberto no es consumidor y aparte el consumidor ya no tiene los ingresos que tenía en otro momento y hoy un single malt, más o menos, en duty free, 100 dólares cuesta. Es mucho dinero, 100 dólares. Entonces la gente se va esmerando y uno tiene que tratar de ofrecerle lo mejor, lo mejor y más barato para después, en estas épocas de crisis, ir supliendo su maldita preferida. Esto, Miki, se hace posible solamente con la clara convicción de que esto es unidad, esto es criterio y es en pos de un producto que es tan genuino como solamente es el whisky. Porque uno hace la relación y el paralelismo, cuando arrancábamos y comenzábamos el programa, que hagamos esto, nadie es profeta en su tierra. Yo digo que en tu caso me parece que la historia va cambiando. Creo que hay un antes y un después a partir de la creación de la whisky malta argentina, no solamente en el consumo educado, sino también en la sustentación por parte de las marcas y las empresas, de saber que hay un lugar que las cuida, las protege y las potencia. Sí, fueron 25 años con el rubro, con el gremio, estar detrás de las botecitas de whisky, limpiándolas una por una de los 14 años. Y bueno, pero después las empresas te dan ese vuelto, como digo yo siempre, que esos premios que te dan, por ejemplo ahora la empresa Fratelli Branca, con su producto Macallan, espera que se haga el lanzamiento al Museo Nacional del Whisky para que se haga la primera botella a la venta, al público. O sea, nos respetan todos, los lanzamientos se hacen todos acá en el Museo del Whisky. No hablemos de pequeñas distribuidoras que le dan lo mismo a la una que a la otra, pero hablemos de las empresas serias. Entonces estoy muy contento por eso porque ahora justamente el jueves tenemos el lanzamiento de Macallan Edition 4 en la República Argentina, que es el verde. Y como ya tenemos 80 personas para el día jueves, ya hemos abierto para el día sábado 4 de mayo. Como ya ha sucedido con Macallan. Sí, siempre, con Macallan, con varias marcas. Y el sábado 4 de mayo tenemos la otra convocatoria que salió a la venta hoy porque ya está todo agotado. ¿Cómo muchas veces la inversión, el desarrollo, tiene que ver con generar un nuevo espacio para producir más y mejor? Por supuesto, sí, hay dos casos que son el ejemplo. Se acaba de inaugurar Arnagov, donde mi querido papá del mundo del whisky, Jim McEwan, fue el colaborador más importante que tuvo esta gente. Él tiene un porcentaje dentro de la empresa. Y bueno, en programas que han visto cuando él me daba la piedra, la primera piedra, la destilería, la vimos desde el llano. Y se acaba de inaugurar hace unos días, la cual voy a ir a visitar ahora próximamente. Y después, una marca que es nuestra, una destilería nuestra que es Arran, que hay en el sur de la isla, cercana a Locranza, ¿no? Es un pueblito que se llama LAC, justamente, con WG. Porque ellos están haciendo la nueva destilería y calculamos que para marzo de 2020 va a estar terminada. Y para la gente que quiere colaborar con la destilería, la gente va adquiriendo barricas también, lo mismo que en Arnagov, para ir sustentando el crecimiento y finalizar con la destilería en el mes de marzo. Y hacer un nuevo espacio y generar la escala en cuanto a la producción. Y tiene que ver también con socializar, ¿no? Por supuesto. Que como esta es tu idea básica, que desde lo que es el Museo del Whisky, siempre hablás que el museo es de los socios. Pero seguro. Y está claro, porque vos que sos socio, o vos que estás por asociarte, tenés que tener, digamos, la seguridad de que esto es real. Porque lo tenés que se vive en carne propia, no solamente los beneficios que te brinda el pertenecer, sino en cada una de las acciones que se generan en la Whisky Malta Argentina. Sí, aparte tenés una barra donde apoyarte, como decíamos en el Café de los Incas. Sin duda. Una barra realmente muy bien armada para todos los socios. Bueno, tenés un shop muy importante, tenés la ventaja de estar sentado en estos salones, en esta posadora, con todas las botellas de whisky. Y vos ves como, semana tras semana, cada socio del club que viaja, trae una botecita de recuerdo para seguir sumando. Y cada vez el protagonismo es esto, ¿no? Es el compartir, es el aunar criterios, y también ir creciendo codo a codo, como se dice, para hacer del whisky un producto de compartir. Sí, seguro, seguro, de eso se trata. Compartir con gente linda y, bueno, uno, cuando hizo el Museo de Whisky, lo hizo para disfrutarlo. Entonces, lo que a veces hablo yo, a veces despotrico, porque yo, esto lo hice para disfrutar, quiero estar con mis amigos, quiero estar tranquilo en una mesa, compartiendo un whisky. No te voy a decir todos los días, porque vengo una o dos veces por semana de noche, yo trabajo durante el día. Pero no hay nada más lindo que eso, y ver a la gente feliz. Bueno, cuando arrancamos el programa, yo te preguntaba, y me quedaba la duda, ¿no? ¿Por qué el Morlach para arrancar este momento especial? ¿Por qué lo elegiste? Porque es uno de los que más me gusta, de la gama de Gordon Macphill, y es un producto que ya no viene más con esta botella, es una botella vieja. Es un producto único, para mí, único, de lo mejor que tenemos en el Museo del Whisky, para mi gusto, y como lo iba a compartir con vos, y con la gente del Museo del Whisky, elegiste. Digo que este es el punto de encuentro donde ustedes y nosotros lo hacemos ya como una cuestión cotidiana. Tiene que ver con el afecto, con las sensaciones que solamente produce el whisky, y estos productos que son realmente maravillosos y que podés encontrar aquí en el Museo del Whisky. Miqui, me encantó, ¿eh? Entre los dos. Sí. Tengo amigos que me preguntan, dicen, el gatito siempre tiene el vaso lleno y se lo pasa tomando. No, 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 pero hoy... ¿Cómo es esto? Y, pero, ¿por qué? A ver, explícale a la gente, ¿cómo puede ser? Yo sigo con el mismo vasito. El otro día recibí muchas críticas. ¿Cómo le...? No, críticas. No, ¿eh? Dicieron, ¿cómo le entró al japonés, eh? Le diste al japonés, pero mala, Bertito. No hablamos de tinterería, ¿no? No, no, no. Bueno, nos estamos yendo a un morada de por medio. Hemos hecho un programa completo, ¿hablando de qué? Hablando de whisky, ¿eh? Que es lo que más nos gusta. Gracias, amigo.